Y tenemos más canciones, como esta canción De la producción Mirando al Corazón Para lo más hermoso de este mundo Las mujeres Eso que te llama a las tres de la mañana Y te pone una canción romántica Ese que te deja en la libreta una tarjeta De donde dice que te ama Ese que te entrega el corazón con la mirada Y tú, como si nada Desde que sueña que una canción Puede ablandarte el corazón Es solo yo Es el loco, es el sol Porque nadie como tú Me había flechado así Me había pegado aquí Directo al corazón Es solo tú Es solo tú Amor Es solo tú Es solo tú Amor Es solo yo Y nadie te amará Amor Soy San Luis Ese que se muere Por estar entre tus brazos Este lobo que estigue De tus pasos Este que te entrega lo mejor Para que tú le des tu amor Y solo yo Ese lobo soy yo Porque nadie conmigo Y solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Amor Y nadie te amará Como te amo yo Con este lobo amor Ya nadie te amará Solo yo Solo yo Solo yo Amor Solo yo Solo yo Con todos ustedes Amor Solo yo Solo yo Solo yo Solo yo Solo yo